Bueno, buenos días. Hoy estamos en la sede de la agrupación Los Flamencos, invitándolos a lo que sería la cuarta edición de la carrera de aventura nocturna. En esta edición hicimos un cambio de recorrido, en vez de correrse en el parque natural como se venía corriendo habitualmente, va a ser en la pista de la salud. Fue una decisión que se tomó en el club simplemente por un mero hecho de la seguridad, porque la laguna, al tener algunas partes desbordadas, era que se puso a correr, porque había sectores con mucho barro. Si bien de día se podía haber hecho, de noche tiene su complejidad con la oscuridad y hace que algún atleta se lastime y se pierde el efecto de esa carrera, que es una carrera muy participativa, es muy de pasar... Bueno, hemos diseñado un circuito en lo que es la zona de la pista de la salud, donde la primera parte se desarrolla dentro de la pista de la salud, la segunda parte se desarrolla en el sector de enfrente al canal, que bien mucha gente lo usa para correr, porque es un circuito entretenido, es una zona que es muy oscura, que se va a ver que corre con interna, que tiene el mismo efecto que lo que es la zona de la laguna. Y va a tener un efecto, para la gente que lo mire, un poco mejor, porque se va a ver durante más tiempo la carrera, porque van a hacer dos vueltas. En la laguna, todo lo que era el sector costero, la gente que estaba en lo que es zona de larga de llegada no lo veía y era una cosa muy linda, porque era hacer todo totalmente tan oscuro, los corredores con linterna y eso es una cosa muy linda para ver, que en este lugar lo van a poder ver y en dos veces, porque van a venir dos veces por la zona de enfrente del canal. A los atletas les cayó muy bien el cambio, porque están más cerca de la ciudad, más rápido para volverse a la casa y también la zona de entrega de premio va a estar más iluminada. Yo creo que va a ser un cambio positivo lo que hicimos. Bueno, o sea que las expectativas son las mejores. Las expectativas son las mejores, y bueno, se está reflejando en las inscripciones, ya casi estamos llegando al grupo de 300, la gente de la zona sigue llamando a quien quiere venir, y bien ahora en el verano cada vez más carreras y cada ciudad tiene su propia carrera, nosotros seguimos teniendo una convocatoria nacional buena, que por lo general casi todos están viniendo a todas las carreras que están con nosotros, me gusta la organización y el esquema, el enfoque que le damos a los competentes y la contención que le hacemos a ellos como atletas. ¿Y a lo largo del año qué hay previsto? En lo que empieza el año estamos con un triatlón, que es un convenio que hicimos con el circuito Yefina-Tivas, que se va a hacer el sábado 16 de febrero, que se va a hacer en la laguna, que ahí no incluye que el agua haya invadido en las zonas de Escocia. Y se desarrolla la propia parte de nosotros en la laguna, la parte del ciclismo se desarrolla dentro del autódromo, y la parte de correr se hace en la laguna, pero eso grafa. Después lo que es marzo es la carrera de la mujer, y después ya estamos preparando todo lo que son las carreras de abril y mayo, que se hacen en la tiza de la salud normalmente, más los 21 kilómetros en el asfalto, la tradicional carrera de 21 kilómetros, que nos va por la visita y edición, que se hace en la vida de circunvalación, para fines de mayo, y estamos haciendo un convenio con lo que es Patagonia Eventos, que es una empresa de Neuquén, que organiza un circuito de 21 kilómetros preparatorio para los 42 kilómetros de Villa La Costura, y esto se va a hacer el 28 de julio, y son 21 kilómetros de aventura. Y después sería, en agosto estaríamos ya con la carrera de los chicos, y bueno, el segundo semestre se reprimirá más adelante. Bueno, reiteremosle a la gente la invitación para este sábado. La invitación para este sábado es pista de la salud, carrera de aventura nocturna, la alargada es a las 9 de la noche, es linda para ver, es un lindo espectáculo, la verdad que queda muy lindo la gente corriendo con la linternita, es como que se ve como un gusano, un gusano iluminado se va moviendo por el campo, da una buena sensación, y aparte, bueno, yo creo que por lo que da el pronóstico, el clima nos va a acompañar, y va a ser una buena noche. Bueno, muchos éxitos, nos vemos el sábado de la noche. Bueno, nos dejamos viendo el sábado.